Veo pedazos, tú en todo ves Veo el quebranto, más tu belleza ves Y me ayudas a creer Restaurando estás, mi ser No hay nada tan sucio Que tú no hayas digno Tu misericordia Que limpió No hay nada tan sucio Que tú no hayas digno Tu misericordia Que limpió Lo que estaba muerto Fin de hoy Mi corazón late Date, date todo mi ser Reviviendo estoy En tu propósito Restaurando estás, mi ser No hay nada tan sucio Que tú no hagas digno Tu misericordia Tu misericordia Me limpió Tu misericordia Tu misericordia Tu misericordia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!